Detención por los dos costados. Señal de avanzar vehículos que vienen de frente y por la espalda. Señal de vía libre. Detención de los vehículos que vienen en las dos direcciones. Detención por los dos costados. Señal de avanzar vehículos que vienen de frente y por la espalda. Señal de vía libre. Detención en las dos direcciones.